Ismael Villa Vargas ha sido nombrado pregonero de la Semana Santa de Algeciras 2025 por la Junta Permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Algeciras. Ismael Villa es actualmente el hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de la Palma y recogerá el testigo del cofrade Juan Andrades Azorí, que fue el pregonero este año. El pregón supone la antesala de la Semana de Pasión, que el año que viene se celebrará entre el 13 y el 20 de abril.